La cobertura a informar por su intermedia a la población que el día de ayer en reunión de despacho el alcalde municipal ha decidido hacer un corte en su gestión, es decir al inicio de la misma a través de la instrucción a la unidad de auditoría interna para que se puedan programar en auditorías precisamente no programadas de la unidad de auditoría interna la auditoría integral de todos los procesos de contratación de la gestión 2017, 18 y 19 una vez finalizada a todos los procesos de contratación en sus modalidades compras menores, LP y AMPE para que en la siguiente gestión se pueda de esta manera tener una información fidedigna para evitar cualquier comentario o susceptibilidad de parte de la población por lo tanto en la siguiente gestión tendremos una respuesta y un ejercicio de esta unidad para que podamos tener con certeza las acciones que se puedan llevar adelante o no también En cuanto a la posición de los últimos secretarios, ¿cuándo sería el licenciado? Sí, según la disposición del alcalde se están haciendo la evaluación de los currículos que se han presentado para que los mejores profesionales de acuerdo a su perfil puedan ocupar secretarías y esta se terminará máximo el día viernes, el lunes de la siguiente semana el gabinete municipal estará completo y empezaremos a trabajar en los lineamientos de conducta que tenemos para esta gestión y para la gestión 2020 que tenemos que tratar 360 y es supervivenciones